El pasado sábado 8 de septiembre, el Club de Bochas Chanta al Chico de Humberto Primo celebró sus 70 años de vida institucional y lo hizo con una cena de camaradería donde hubo muchos recuerdos y también homenajes. La noche se iniciaba con la difusión de un video que mostró y contó cómo transcurrieron todos estos años de la institución emblemática del barrio San Martín Humbertino y especialmente los más jóvenes se han enterado de dónde proviene este nombre tan singular. Resulta que una tarde de otoño de 1942, un grupo de jóvenes, entre los que estaban Lorenzo Cuaranta, Emilio Rizzo y Pedro Sabarecio, estaban jugando a las bochas y visualizaron con mucho entusiasmo formar un club deportivo apoyados por Emilio Cabalero, Enrique Selwood, Heldo Ferrato, Santiago Sen y otros. Las voces que fueron testigos de dicho acontecimiento cuentan que en ese momento el trío citado tenía casi el partido perdido. La única salvación era darle al bochín. La anécdota dice que Rizzo le pega al chico y salta el bochín afuera. Renovando la mano y ganando finalmente el partido y entre festejos y felicitaciones dejaron asentado el firme propósito de darle al barrio San Martín de Humberto Primo un club para la práctica de las bochas, idea que canalizarían en días posteriores. El nombre del mismo surgió casi espontáneamente y de dos o tres opiniones resonó lo que se originó en aquel partido, se llamaría Club de Bochas Chanta al Chico. Así fue que un 6 de agosto de 1942, reunidos en la casa de Heldo Ferrato, queda integrada la comisión fundadora por presidente Emilio Cabalero, vicepresidente Enrique Selbut, secretario Reinaldo Maina, tesorero Emilio Rizzo, protesorero Juan Gregorio Álvarez, vocales titulares Pedro Zavarecio, Agustín Meolanzi, Florentino Rizzo y los suplentes Pedro Dominino, Heldo Ferrato y Juan Zavarecio. A los postres de esta cena anunciada les dio la bienvenida el presidente del club, cumpleañero Mauro Gilabert, quien se mostró emocionado por el acontecimiento que le tocaba protagonizar, pero destacó la tarea de muchos socios, amigos, simpatizantes y anónimos que hicieron grande al Club Chanta al Chico. Especialmente invitó a los jóvenes a que se sumen a la práctica de este deporte y agradeció a todos la presencia y colaboración de siempre. Y que disfruten de esta velada que organizamos para que estos 70 aniversarios queden en nuestras mientes, en nuestros corazones. Muchas gracias a todos. Luego hizo uso de la palabra el presidente de la asociación zonal zunchalense de Bocha, Jorge Forni, quien destacó la transparencia del camino de estos 70 años del Club de Avenida San Martín de Humberto Primo. Y felicitó especialmente a todos los deportistas, autoridades y seguidores del mismo. A todos los que se quieran sumar, las puertas están abiertas. Ustedes saben, nosotros somos una asociación de puertas abiertas. Y diálogo con quien quiera. Y seguimos, queremos seguir sumando. Felicitaciones nuevamente, Pablo, a vos, a todos los grandes, como Gilio, como Bras. No puedo decir mucho porque me voy a olvidar y voy a cometer un rol. A todos los que han trabajado por este hermoso lucho de Tachisco de Humberto. Felicitaciones a todos. Muy buenas noches y muchas gracias. El presidente de la comuna, Omar Martínez, hizo llegar el saludo de toda la comunidad tumbertina. Y también entregó en nombre de la misma un obsequio para las vitrinas del club. Creo que la felicitación es algo muy pequeño, una palabra que solamente pueda abordar algunas poquitas cosas. Pero es muy grande en el sentido de que nos lleva a poder tener muchas fuerzas como para continuar. Cosas que nos van quedando en la mente y en el corazón. Por eso, hoy las bochas llevan a lucharte al chico a tener una parte de su vida. Pero creo que tienen objetivos grandes, tienen otras cosas. La parte social también, porque las bochas te llevan, o cualquier deporte que se practique, a el poder charlar con la gente, el poder juntarte después de un partido. O sea, que todas las cosas que nosotros podemos compartir, solidarizarlos, es muy importante. Así que instarlo a que sigan trabajando, a que sigan creciendo como institución. Bueno, felicitarlos nuevamente. Y creo que estos 70 años van a ser solamente un pequeño comienzo en lo que es la carrera de acruchando al chico. Muchas gracias. ¿Usted quiere hablar? Bien. ¿Es un cuadro? ¿Lo quitaron anoche? ¿Con luz o sin luz? A ver, lo abrimos. Hay que volver. Y finalmente, habló la directora provincial de instituciones deportivas y capacitación del Ministerio de Desarrollo Social, Patricia Joricic. Nos parece que es un eslabón fundamental de la sociedad. Por eso, acompañar hoy al club. Felicitamos de sus 70 años. Y decirles que, bueno, desde el gobierno provincial siempre vamos a estar acompañando en estos momentos y en todo lo que tiene que ver con el desarrollo de estas instituciones. Muy buenas noches y gracias. En el momento del brindis, el presidente actual, Mauro Gilabert, invitó a los expresidentes que se encontraban en la cena, Argentino Álvarez, Aureliano Prescher, Cándido Pellegrinet, Héctor Astezana y Ogilvio Zapino. Y juntos levantaron la copa por el cumpleaños del Chantal Chico. Luego de la tanda bailable a cargo del grupo Cristal, fue emitido un video en homenaje a un gran jugador que tuvo el club Chantal Chico y que falleció, Darío Ramón Meyer, conocido popularmente por El Bairo. Una gran persona que con mucha emoción la gente lo recordó de la mejor manera y además tuvo la oportunidad de regalarle un cerrado aplauso como cada vez que vestía los colores del club Chantal Chico, de Humberto Primo, que cumplió 70 años de vida. Música 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 Música